Creo que en la vida hay que ser pícaro, siempre. Yo creo en todos los aspectos. Yo siempre lo he sido y ser... Yo creo que lo de pícaro va también con seguridad en ti mismo y eso yo también a la hora de... con tu pareja. Ser pícaro es también muy bonito y muy divertido. Con estos consejos como lema de vida, Elsa Pataki vuelve a España para protagonizar el primer cabaret junto a la marca de lecería Woman's Secret. La actriz, visiblemente más delgada, aclaraba los motivos de su pérdida de peso. Tener tres niños y no parar detrás de ellos. No paras, no tienes tiempo casi ni para cuidarte. Quizás sean estas algunas de las razones por las que la intérprete asegura no tener intenciones de ampliar la familia. No, no, no creo, no, en absoluto. Yo creo que tenemos suficiente ya con tres. O sea, en un destino nunca se sabe lo que te puede esperar, pero vamos, no, 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 estoy bastante ocupada con tres, de verdad. La actriz cumplía hace poco 40 años. Una nueva etapa de la que dices será la mejor. Yo creo que las mujeres ahora mismo, a los 40 años, era como antes a los 25. Nos sentimos igual y yo creo que, al contrario, te sientes mucho más madura, con experiencia de la vida, entonces más segura de ti mismo. Yo creo que si preguntas a cualquier mujer de 40 años, creo que es una de las mejores edades. Lo cierto es que la vida en Australia junto a su familia hace que sus hijos se sorprendan al llegar a la ciudad. Las escaleras mecánicas, estas cosas no saben ni cómo utilizarlas y que a mí me parece súper tierno, ¿no? Porque lo que ellos están acostumbrados es a ver insectos, a ver serpientes, a ver arañas. Aunque no está entre sus intenciones establecerse en nuestro país, sí desea volver al cine español. Sí que me apetece trabajar y pasar temporadas para poder tener a mis hijos en España y que conozcan también mi tierra, ¿no? Y ya está listo.